El premio Prodigy consiste en una residencia de trabajo, en un taller en el espacio Flora, una bolsa de trabajo para una producción de una obra y una exposición individual al cabo de un año en las salas de Arte Cámara en Chapinero. Es un premio que a uno espaldará su apoyo, un impulso a un proyecto sólido, serio, profundo en relación a un artista menor de 40 años con una propuesta hecha hace menos de tres años. Yo creo que es un premio importante porque apoya artistas jóvenes que tal vez no han tenido como todavía mucha visibilidad, que no tienen representación comercial, pero que en el contexto de la feria les da como la oportunidad de mostrar su trabajo. Es una obra que está inspirada en un trabajo que empecé a realizar con un amigo que tengo, Danés, que es fotógrafo. Empecé a tomar fotos de los cielos de Bogotá desde el 2012, gracias a un poema que él me envió de Dan Turell. Todos los días, desde mi ventana, desde el mismo punto a la misma hora, con el celular. Básicamente empezó así y se fue volviendo una cosa más y más grande. Los parámetros que se tuvieron en cuenta para escoger el ganador tienen que ver con cuatro aspectos. Por un lado, la solidez del proceso, la solidez de la pregunta, digamos, inicial. Por otro lado, la capacidad, digamos, de experimentar y en términos de experimentar, digamos, de hacerle aportes al campo y de hacerle aportes, digamos, al arte. Y por otro lado, digamos, la ejecución, la puesta en imagen, la puesta en materia del proyecto. Muchos años después, lo presenté a diferentes partes, no pasaba nada. Y apareció este árbol con arte cámara y me presenté. Me enteré que pasé, entonces lo que hice fue como tratar de buscar la forma de poder ir a Dinamarca. O sea, tenía que ir allá porque ya no podía seguir con los mismos cielitos desde lejos. Esperar que este premio ayude a ese desarrollo y creo que la residencia en Flora va a ofrecer un contexto súper interesante para ese proceso. Por último, los jurados determinaron de manera unánime que el ganador del premio Prodigy Beca Flora 2015 deberá ser entregado a Sandaliliana Regifo por su obra Flecha en el Cielo. Yo solo quiero decir que hay que luchar y hay que vivir por seguir una idea. Nada más. Gracias. Las expectativas que tiene el jurado de selección del premio Prodigy están relacionadas con lo siguiente. Por un lado, un premio incentiva a un artista, lo estimula a seguir adelante. Por otro lado, les da una exhibición de confianza en el proceso, en las preguntas y en las formas de operar de ese artista. Seguramente voy a tener mucho trabajo, voy a hacer una oportunidad increíble para poder abrir otros espacios de reflexión sobre los movimientos de la fe y sobre el seguir esa idea. El premio es importante porque varios de estos artistas que concursaban por este premio están en el inicio de su carrera. Y es una interlocución, un diálogo, el acceso a información, a estar en contacto con un curador y con artistas de reconocida trayectoria que alimenten su trabajo y que fortalezcan los puntos interesantes de la obra es importante para ellos y para los resultados. Tengo que Arte Cámara tiene un poco como eso, como la posibilidad de abrirse hacia esas propuestas. Para mí este Arte Cámara 2015, me encantó el texto, es bellísimo como el texto que abre la exposición porque, ¿sabes? Es como toda una galaxia que se construye con diferentes formas de creación en el arte y expresiones del arte.